Muy bien, continuamos como decíamos con este interesante panel. Ahora tenemos nosotros a mi derecha, parte de los candidatos a la sala capitular de San Francisco. Les recuerdo, estamos con la boleta electoral a la alcaldía, podríamos decir así. El señor a la candidatura a la alcaldía, Siquio NG de las Rosas, sus regidores, la vicealcaldesa. Y lo vamos a estar escuchando durante casi toda la mañana, sus propuestas. Inmediatamente presento a, está a mi derecha, Gianni Ventura, como decía, candidata a la sala capitular. Hay que destacar que ella es abogada, además dirigente estudiantil, fue cuando estudiante, y una maestría en Derecho Laboral. Y otras cosas más que por cuestión de tiempo, no vamos a hablar de su currículo que es muy extenso, también fue regidora. Yanil, también me permite presentar a Niqueuri Meirelis, candidato a la sala capitular. Él es presidente de la Junta de la Ruta de la Vega, dirigente también a nivel nacional, y un currículo muy extenso también. Los saludamos inmediatamente, buenos días. Buen día. Buen día, buen día. Mira, como yo voy a recibir a Gianni, enfócame aquí. Vladimir Rivera de San Martín te escribe, y te dice un saludo especial para su regidora favorita, Gianni Ventura. Ay, mi compadre. Que en toda la familia está conmigo. Gracias, gracias. Gracias, gracias. San Martín, mira, lo hay. Gusto y placer de estar aquí con usted. Gianni. Diga usted. Veo que viene haciendo un trabajo con los niños, niñas y adolescentes, y en una ocasión participamos en un trabajo sobre el respeto al medio ambiente, con una cantidad de niños enorme. ¿Ha sido parte de tu vida trabajar con niños? Si supiera que no, cuando llegamos al ayuntamiento, al departamento de niñas, niñas y adolescentes, era un departamento acéfalo, incluso lo que había eran dos colaboradores, pero con nuestra inquietud. Somos una persona muy inquieta, y pudimos ensamblar un buen equipo. Y por primera vez, trabajar con niños, niñas y adolescentes, que dentro de mi propuesta, una vez más, lleguemos otra vez al Consejo de Regidores, tengo un plan o un programa para ejecutarlo desde el Consejo para la niñez franco-macorizano. Bien, Niquel, ¿qué te motivó a tomar acción o participar y qué harías como regidor? Buenas. Lo que me motiva mucho es porque a mí me gusta ayudar a las personas. Eso lo tengo como vocación de mi madre. De hecho, somos presidente de la Ruta de la Vega por más de seis años, y ahí dirijo toda la clase de edades. Nosotros queremos llegar a una regiduría para seguir ayudando a las personas y ayudar a nuestro alcalde Siquió para poder fiscalizar mejor las obras y que lleguen bien a los barrios. Nosotros también, dentro de nuestra propuesta, tenemos que cada cuatro o cinco meses, nosotros nos trasladaremos a esos barrios para ver las necesidades, qué se está haciendo, qué el ayuntamiento está haciendo y qué no está haciendo. Y ahí mismo hacer una reunión con los dirigentes comunitarios para llevarlo a la sala a capitular esas inquietudes para que se entren en el presupuesto participativo. Bien. ¿Gerjan? Bien. Volviendo con Yanni, eres una persona bastante joven. Ay, gracias. ¿Cuál es tu visión con relación al ayuntamiento y cómo se va a beneficiar la juventud con una gestión tuya como regidora? Bueno, tú sabes que el ayuntamiento tiene un departamento de la juventud, una oficina municipal de la juventud. En nuestro programa de trabajo queremos implementar programas que conlleven a involucrar no solamente a los jóvenes de las escuelas y liceos, que es donde se focaliza más la oficina municipal de la juventud, sino propuestas, programas que lleguen a los sectores, recaptar a esos jóvenes que hoy día están en la calle. ¿Cómo? Bueno, a través de cursos, de talleres, que uno pueda involucrarlos y hacerlo mancomunadamente como un esquema donde ellas también se sientan parte de lo que es el ayuntamiento, que no se sientan aislados, que están del otro lado, sino que están de este lado conjuntamente con nosotros. Pero claro, está eso a través de unos programas que vamos a depositar en el consejo y que serán ejecutados en la alcaldía conjuntamente con SICIO.